Así que yo quiero que ustedes se acerquen para que probemos el a qué sabe. Te vamos a dar un postre que tiene un ingrediente secreto que no es común en un postre. Ok. Tienes tres oportunidades para adivinar qué es. Y se le debe sentir. Se le puede sentir. Tranquilo, ya dentro de poco van a saber qué es. La otra semana, hay que esperar hasta la otra semana para saber qué es. No se puede perder el programa. Es algo seco. Es algo malo. Espera, espera. Es licor. No, licor no es. Tranquilo. No sé si estoy concentrado porque está muy bueno o porque en verdad estoy tratando de adivinar qué es. Usted, usted tiene alguna pista. Usted ya ha visto todo lo que ha dicho Augusto Pozo. Ha visto lo que han dicho los invitados. Usted déjenos saber en las redes sociales qué es lo que usted cree que es el a qué sabe. Pero igual no se despegue porque la otra semana ya sabe. Díganos en nuestras redes si a usted le gustaría que vayamos a la calle a hacer el a qué sabe con nuestros televidentes. Oye, me parece bien, ¿no? Está bien bueno. No comunes. Puede ser, es que una vuelta a mí me dieron un trago de whisky con grasa de chorizo y ni se notaba. Entonces puede ser algo como raro aquí. Puede ser grasa de chorizo. Grasa de chorizo porque tiene un toquecito ahumado ahí. Puede ser... Puede ser lechona. Ok, algo que no va con brownie. Ok, puede ser... Ok, ya sé qué. ¿Qué? Ya sé qué, la pegué. Marisco. Puede ser marisco. No puede ser ni un marisco porque esto no huele ni a marisco. Vámonos, aparte que se nos muera Augusto. Vámonos. Auxilio. Auxilio. Auxilio.